...que no nos ha dado el tiempo de poder hacer otras cosas. De pronto, él puede cantar con Belín, o Ben puede hacer un duelo con Álex Subago, o si me queremos en el guitarra o algo con él en el auditorio, pero fuera de cosas así de puntuales y de breves, es muy difícil que hagamos algo individualmente hablando. Y yo creo que eso se decidirá en la limpieza, que veamos, que escuchemos los temas, y que veamos si realmente hay un disco que esté a la altura para darle continuidad al proyecto Sacha de Quiel. Y en ese caso, o seguiremos juntos, o cada vez que regresará a su carrera. Y en cuanto a lo del foro solo, que es un espacio que a todos los artistas nos excita, nos entone. Pero creo que es pronto para pensar en eso, normalmente lo hacemos como fin de fiesta, lo hacemos como despedida, y este no es el momento para hablar de eso. Acabamos de sacar un disco hace unos días, entonces sería como pronto para pensar en todo eso. Gracias. Tenemos muchas ganas de cantar el disco. Gracias.